Muy buenos días chicos, el día de hoy empezamos la fase de literatura de nuestro periodo En el periodo pasado hablamos de la literatura precolombina, es decir, de toda la literatura indígena que hubo antes de la llegada de los españoles Ahora en este periodo vamos a hablar como toda la literatura que se formó después de la llegada de ellos Es decir, el contexto de la conquista y la colonia, ¿cierto? Tenemos que tener claro que los españoles llegan como tal a América el 12 de octubre de 1492, ¿cierto? Cuando Cristóbal Colón, arriba por acá, estas islitas más o menos Y se da como este descubrimiento que llaman ellos, pero bueno, en estas tierras ya había habitantes y ya habían sociedades Como vimos en el periodo pasado Entonces, de este choque que hubo entre indígenas y españoles, ¿cierto? Surge una literatura mestiza, es decir, una literatura mezclada Nacen literaturas obviamente nuevas para los españoles Los mitos de los indígenas se traducen, se escriben Entonces hay una literatura mestiza Y esta literatura pues se consolida casi durante 300 años, ¿cierto? Pues hay una fusión entre la cultura hispana, es decir, de los españoles Y las culturas sometidas, es decir, de los indígenas, ¿cierto? Que pasaron de la resistencia a la nostalgia Y denuncia del paraíso perdido Entonces vamos a ver cómo fue esto Vamos a ver cómo fue la apropiación del continente por los hispanos, es decir, por los españoles ¿Cómo se apropiaron? Como tal, por allá en el año 1507 Nuestro continente pasa a llamarse América En homenaje a un geógrafo, ¿cierto? Que la describió Este señor se llamaba Américo Espuso Pues resulta que, inclusive en los cuatro viajes que hizo Cristóbal Colón Él siempre pensó que había llegado a la India Por eso a este lugar le llamaban las Indias Pero no fue así Fue hasta estas fechas que acabo de mencionar, 1507 Donde el geógrafo Américo Espuso Se puso en la tarea de estudiar los mapas de navegación De hacer el recorrido Y pues él descubrió que lo que se había encontrado Era un continente nuevo Y pues como él se llamaba Américo Espuso Pues el nombre que se le puso a este continente fue América Esa es la primera cosa que hacen ellos para apropiarse de nuestro continente Entonces, bueno Tras pisar tierra Lo primero que hace Colón, ¿cierto? Es tomar posición de ella en nombre de los reyes que representaba Entonces cuando Colón llega Lo primero que él hace es decir que Toma esas tierras en nombre de los reyes de España Aunque Colón no era español, era italiano Solo que los españoles fueron los que le pagaron y le dieron por hacer esto Entonces, ya él está declarando esas tierras dueños Dueños que ni siquiera se conocían antes Pero bueno, ahora vienen a ser los dueños de estas tierras A los españoles la ropa, la lengua y la religión de los indígenas les parecía vulgar ¿Cierto? Eso no era correcto O sea, que ellos andaran en taparrados No La lengua de eso era del demonio Y mucho menos que no creyeran en Dios ¿Cómo era posible? O sea, para los españoles eso era muy vulgar Entonces, ellos impusieron, ¿cierto? A los indígenas vestiduras occidentales Es decir, los obligaron a vestir como ellos Los obligaron a hablar el español, la lengua castellana Y los evangelizaron Es decir, los obligaron a creer en la religión católica ¿Cierto? Porque pues para los españoles no había otra cosa que no fuera eso Entonces, así es como los españoles se apropian de nuestro continente Luego llega el proceso De cómo fue Ah, bueno América heredó lo mejor y lo peor de España Eso sí es verdad Del siglo XVI, ¿cierto? Heredamos cosas como el comercio Heredamos grandes estrategias en la batalla Pero heredamos cosas muy malas, ¿cierto? Como la violencia Muchas pestes que llegaron Malas costumbres Trajeron animales que después fueron plagas Bueno, pasaron muchísimas cosas durante todo este proceso de la conquista y la colonia Como les decía, bueno Luego aparece la invasión cultural desde la mirada de los indígenas ¿Qué pasa? Los indígenas veían a los españoles como nosotros decir el apocalipsis ¿Cierto? Para ellos la llegada de los españoles representó el fin de sus culturas Entonces para ellos eso era como una tormenta Obviamente los indígenas se defendieron a toda costa Pero pues no les iba a alcanzar porque el poder armamentista de los españoles era muchísimo más alto Entonces la presencia española significó la derrota, la devastación y la pérdida de la identidad indígena Claro, porque aparte de que perdieron la guerra Aparte de que se les llevaron el oro Aparte de que, perdón Abusaron de sus mujeres También les quitan su identidad Les dicen que no pueden creer en sus dioses Que dejen de hablar sus lenguas Que dejen de vestirse como ellos vestían Les cambian todo Los obligan y les imponen otras cosas Entonces los indígenas sintieron un profundo desespero y pesimismo de esta nueva realidad ¿Sí? Igualmente pues no se dieron por vencido Y hubo muchas culturas que hasta el día de hoy sobrevivieron Y por último, bueno ¿Cómo fueron estos primeros textos literarios que se dan en la conquista? Durante la conquista Lo primero que nacen son las cartas de relación Las cartas de relación eran cartas que hacían militares ¿Cierto? Los generales españoles que mandaban Ellos le mandaban cartas al rey Carlos V Sobre cómo les había ido Entonces enviaron una carta diciéndole al rey No, mire, descubrimos una tierra así, asada, asada Nos encontramos con unas tribus así Los derrotamos Vamos a construir una ciudad acá, por ejemplo Dos, describían la riqueza natural Entonces decían, mire, hay plantas así, hay montañas Hemos descubierto plantas que sirven para tales cosas y demás Describían cómo eran los nativos y sus costumbres ¿Cierto? Decían, mire, al principio ellos no consideraban a los indígenas personas como tal ¿Cierto? Por su color y demás Entonces bueno, ellos decían, los nativos son salvajes ¿Cierto? Pero hablaban de sus costumbres También les contaban cómo se comportaban como estos nativos Y obviamente dentro de estas cartas ellos ocultaban mucha información Sobre las masacres, los robos y los pillajes que hacían ellos ¿Cierto? Porque muchos de los españoles que llegaron como tal no eran soldados Sino fueron personas que se enlistaron ¿Cierto? Para descubrir este continente Muchos de ellos eran ladrones o personas con malas intenciones Entonces No es un secreto para nosotros que durante la conquista hubo muchas masacres Mucha sangre, mucha muerte de indígenas ¿Cierto? Que se robaron muchísimo oro Y demás ¿Cierto? Y la otra forma de textos literarios que aparecen en la conquista y en la colonia Son las crónicas O las crónicas de indias como conocemos La primera forma de crónica en el mundo, en la literatura, nace aquí ¿Cierto? Los reyes españoles mandaron a sacerdotes Que se encargaban única y exclusivamente de elaborar estos relatos Ellos los enviaban a explorar el continente A mirar como eran las ciudades que estaban haciendo las personas que habían mandado A mirar como eran las culturas indígenas Y ellos tenían que relatar todo eso Entonces ahí dicen Relatos de la exploración del continente Y su asentamiento en las regiones Obviamente, ¿Cierto? La crónica deja un espacio para la imaginación literaria ¿Cierto? Para la fantasía y la exageración Es así como, digamos, por ejemplo Nacen leyendas como El Dorado Donde los españoles escucharon alguna vez Que un cacique les dijo que había tanto oro en la ciudad ¿Cierto? Que parecía que la ciudad era hecha de oro Pero ellos fantasearon Y se creyeron el cuento de que existía una ciudad Totalmente hecha de oro De oro Y de hecho hubo expedicionarios españoles Que buscaron esa ciudad Bueno, eso es como por darles un ejemplo Entonces, la literatura mestiza ¿Cierto? A partir de este encuentro entre indígenas y los españoles Tiene varias características Entonces está primero el extrañamiento ¿Cierto? Hay una incomprensión del otro Tanto los sacerdotes que están escribiendo las crónicas Miran a los indígenas como uno salvaje ¿Cierto? No quieren entender sus motivos y particularidades Les da miedo, ¿Cierto? Interactuar con ellos Entonces solo cuentan lo que ven allá desde lejos Como desde la óptica del que está observando Obviamente hay un predominio del idioma español Pero con numerosas palabras indígenas Pues como a estos cronistas les toca escribir lo que ven Y si hablan con indígenas pues tienen que escribir las palabras De hecho esto termina haciendo un mestizaje también Y en el idioma español hay muchísimas palabras indígenas que se adaptaron ¿Cierto? Ni siquiera se adaptaron Simplemente se incrustaron y se dicen tal cual Como eran en palabras indígenas Pero ya las asimilamos como si fueran palabras del español ¿Listo? Entonces las dos principales formas de textos literarios Que se dan en esta época son las cartas de relación Y las crónicas En especial en estos días pues vamos a estar hablando Más que todo de las crónicas de indias Y bueno, cómo funcionaba esto Esto era todo muchachos Pues por el tema de hoy Acerca del contexto de la conquista y la colonia Entonces, bueno Vamos a tomar apuntes Ya para finalizar Entonces el título va a ser El contexto de la conquista y la colonia Por favor Copian eso Y copian este mapita Que les acabo de mostrar En tres diapositivas Aquí está completito en su libro Eso lo encuentran en la página 80 De su libro muchachos Lo copian No hay que hacer los dibujos Por favor copianlo bien claro Bien bonito Con ortografía Y en la página 81 Van a encontrar Dos ejemplos de las diferentes miradas En la literatura Entonces está la mirada indígena Con un fragmento de Chilambalán Que también ya hemos leído ¿Cierto? Que es un mito maya Lo leemos Este fragmentico Página 81 Y vamos a mirar Una Como Una especie De fragmento de crónica Que hizo Fray Bernardino de Sadagún Que se llama De cómo comenzó La guerra Entre los mexicanos Y los españoles En México Entonces Bueno Ahí vamos a ver Como dos posturas diferentes Dos tipos de literatura Para que diferencien muchachos Y ya Eso es básicamente El día de hoy No les voy a poner Tallercito muchachos Pero si tienen que enviarme Evidencia de estos apuntes Porque esto lo voy a calificar Por eso pilas con la ortografía El orden Que se vea bien bonito ¿Listo? Cualquier duda o inquietud Ya saben Pueden escribirme Preguntarme Muchachos Que pasen un muy feliz día ¡Hasta la próxima!